Porque uno de los fiscales que está a cargo de uno de los tantos casos que enfrenta Donald Trump, esto es realmente inaudito, ¿no? Imagínese usted expresidente, candidato a la presidencia una vez más, que ya fue declarado culpable en una corte de Nueva York, una serie de acusaciones formales relacionadas al praude y al soborno. Además de eso, pues tiene otras acusaciones formales y uno de los fiscales de estos casos presentó una nueva imputación contra Donald Trump relacionada con el asalto al Capitolio, con el que intentaron dar un golpe de Estado nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Imagínese usted, mire, según publica Eric Tucker y Alana Dorkin-Richard para la agencia Associated Press, el fiscal especial Jack Smith presentó el martes una nueva imputación contra Donald Trump. Por sus intentos de anular el resultado de las elecciones presidenciales de dos mil veinte, la cual mantiene los mismos cargos penales, pero acota las posiciones en contra luego de que una opinión de la Corte Suprema le otorgó amplia inmunidad a los expresidentes. Recordará usted, señores y señores, que efectivamente hace algunas semanas la Suprema Corte de los Estados Unidos en, pues vamos, con mayoría de jueces conservadores, muchos impuestos por el mismo Donald Trump, determinó que el presidente de los Estados Unidos puede cometer cualquier tipo de crimen, así dice, ¿no? Sin que enfrente las consecuencias de sus actos, puesto que, vamos, justificándose, basándose en que lo hacen con el poderío del puesto, ¿no? Justificado con eso, imagínese usted. Bueno, dice, la nueva causa penal fue presentada tres días antes de la fecha límite para que los fiscales y abogados defensores le informaran al juez del caso cómo querían proceder tras la opinión expresada por la Corte Suprema, según la cual los presidentes gozan de inmunidad judicial por actividades oficiales durante su permanencia en la Casa Blanca. Las dos partes volverán a la Corte para una audiencia la próxima semana, la primera comparecencia de este tipo en meses, dado que el caso había estado paralizado desde diciembre, mientras la apelación de Trump pasaba por el sistema judicial. Una declaración en su plataforma Truth Social, por cierto, ya está de vuelta Trump en Twitter de lleno, ¿eh? Elon Musk lo convenció, al parecer, y ya está de vuelta, haciendo y deshaciendo, diciendo pendejada y media ahí en Twitter, convirtiéndose en un troll más, imagínese usted, ¿no? Entonces ya está él de vuelta ahí. Dice, en una declaración en su plataforma Truth Social, Trump calificó la nueva acusación como un acto de desesperación y un intento de resucitar una cacería de brujas muerta. Afirmó que el nuevo caso tiene todos los problemas de la antigua acusación y debe de ser desestimado inmediatamente. La Fiscalía Especial dijo que la imputación actualizada presentada en la Corte Federal de Washington fue emitida por un jurado investigador que no habría conocido previamente las pruebas en el caso. Explicó en un comunicado que la acusación refleja los esfuerzos del gobierno para respetar y aplicar las sentencias de la Corte Suprema y las instrucciones de remisión. La principal revisión en la causa penal actualizada tiene que ver con las interacciones de Trump con el Departamento de Justicia. La versión original incluía acusaciones de que Trump trató de valerse de dicha dependencia gubernamental para tratar de anular su derrota electoral incluso mediante la realización de investigaciones falsas e informando a los estados incorrectamente que se había detectado un fraude significativo. Bueno, pues ahí lo tiene usted, mire, esto es parte de lo que le quería comentar en cuanto a la política de los Estados Unidos porque también sepa que pues Donald Trump ya aceptó de alguna u otra forma los términos para un supuesto debate en septiembre. Un debate que mire, híjole, se está buscando sea un día antes de un del día pues de un día muy significativo para los Estados Unidos que es el el 11 de septiembre. Ya Trump confirmó un acuerdo para debatir con la vicepresidenta Kamala Harris el 10 de septiembre. Esto, ya sabe usted, los esfuerzos para pues de alguna u otra forma enfrentarse al final en las elecciones. Kamala Harris, usted lo sabe, la candidata del Partido Demócrata, ya ha estado buscando un debate con Donald Trump. Donald Trump lo quería en un principio, pero pues ahora ya será así. El debate será transmitido por ABC, que para Donald Trump es ABC Fake News, así le llama a él, ¿no? Así le llama a él, pero llegó ya un acuerdo para poder transmitir el debate desde ahí. Vamos a ver cómo queda, cómo sale. Las cosas se complican hasta cierto punto y bueno, nosotros tenemos muy pendientes de esto, de lo que pueda pasar. También le quiero.